La doctora Marta Luz Ávila es la directora departamental de salud, por cierto pues hoy de visita en nuestra ciudad de Olanchito. Doctora, un gusto saludarle. Pues háblenos de su venida acá a nuestro municipio de Olanchito, ya que pues usted su oficina está en el departamento de hoy. Sí, muy buenos días a todos, radio escucha y televisiva. Esta mañana pues venimos acá de sorpresa a hacer una pequeña supervisión con la cuestión del despliegue de la jornada de vacunación. Y a ir a algunos puestos para ver cómo está la vacunación, porque la meta está bastante baja para un mes de vacunación que llevamos. Entonces en eso andamos. ¿Qué información se tiene? ¿Por qué está bajo los resultados? Bueno, lo que quejan los municipios es que la gente ya no quiere vacunarse, ya no quiere vacunarse. Y principalmente por la COVID les ha dado ese gran temor. Y hay una parte, por ejemplo, el despliegue en cuatro municipios que es Progreso, Olanchito, Lloro y creo que es Morazán. Ese municipio lo ha tomado la OPS para que sea la mayor meta de vacunación. Y ahorita pues nos están apoyando a la jornada nacional de lo que es la Secretaría de Salud. Y entonces andamos también aprovechando eso de que, pues, aprovechando que esos recursos los está pagando la OPS, ¿verdad? Y eso va a hacer, ayudarnos a aumentar en estos 15, no sé si son dos semanas más o el mes que se va a prolongar la jornada de vacunación. Porque siempre se ha dicho eso, sí, ¿verdad? Que se le puede pedir a la población, doctora, porque pues hay como una desconfianza. Sí, no, que no tengan miedo, que saben que están saliendo brotes de COVID, pero la gente que está cubierta con su 4 y ahora la quinta dosis, pues, no va a ser tan grave la enfermedad. Y acuerden lo que nos sufrimos en pandemia, cuántos muertos hubieron, casi 11, más de 11.000 personas fallecieron en todo el país. Entonces no les tengamos temor a las vacunas, si saben que las vacunas han sido, han existido desde siempre para hacer prevención de las enfermedades que también traen muertes. ¿Cómo están en el departamento con lo que son medicamentos, doctor? Mire, pues, ahorita estamos contentos porque el sábado nos llegó ya el segundo trimestre de medicamentos y ahorita, pues, la gente de Almacén está haciendo las clasificaciones para que los municipios ya ponganse pilas. También hay un problema de vehículos para tener esa jornada, entonces, las instituciones que nos han apoyado, pues, que nos sigan brindando ese apoyo y no están nos quejando que en los municipios no hay medicamentos porque ya los medicamentos están. Doctora, esto llama la atención, que no hayan vehículos para quizá trasladar los medicamentos en la departamental, porque de alguna manera, pues, acá tienen que andar buscando que otros entes les ayuden. En su momento, doctora, ¿se puede gestionar para que hubiese transporte, para transportar los medicamentos por parte de la Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud creo que está bastante difícil, pues, nosotros desde nuestro tiempo de estar administrando lo que es la departamental, pues, hemos ido arreglando los vehículos. Y ahorita ya le habíamos hecho arreglos al camión, que es el que nos ayudaría a trasladarlo a los municipios, pero quedó con un falla, una falla, pero ya nos dieron la donación de la barra. Y ya creo que el miércoles está. Y eso nos va a servir también para transportar medicina a los diferentes establecimientos. ¿Y por qué esto es importante, la distribución, doctora? Claro, es muy importante, porque, pues, también los municipios no tienen buenos vehículos, están, si no tienen un defecto, tienen el otro, y con las carreteras de nuestro departamento, ustedes saben, a montaña. Entonces, se ven con la penosa situación de que se les arruina otra cosa, y entonces, eso es lo que hemos tratado de mejorar la flota de vehículos que tiene la región, para que servirles de apoyo también, ¿verdad? ¿Hay algunas gestiones que se estén realizando, doctora, por parte de su oficina, a nivel departamental, a la secretaría? Bueno, una de las cosas es, por ejemplo, ayer estuvimos en una reunión con todos los jefes municipales y los tres directores del hospital, por la situación penosa que nos está dando con las muertes maternas. Ya en un periodo de cinco meses ya llevamos seis muertes maternas, y eso es bastante grave para la secretaría y nosotros como región, es bastante grave. Y la situación es que se está dando en adolescentes entre 25 y 35 años de edad, entonces, no es posible que esté pasando eso. Y entonces, estamos también en compromiso con nuestros municipales y los directores, que son los encargados, ¿verdad?, de cuando lleguen los pacientes que se han atendido como se lo merecen. ¿Estará vigilante ante eso? Eso, estamos vigilantes, vamos a estar vigilantes, ¿verdad?, porque lo que iba del año 22 solo hubieron cuatro, que no deberían de haber, pero ya ahorita estamos asustados, porque imagínense cuánto nos faltan, siete meses de este año. Muy importante la información que nos comparte la directora departamental de salud en cuanto a lo que es el abastecimiento de medicamentos. Ya hay medicamentos, está el segundo trimestre, según lo que nos ha manifestado, y pues también se está en una inspección ahora con lo que es la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, acá en nuestra ciudad de Olanchito. Para Canal 32, Mario Luis Meléndez, Wilberto Zelaya.